¡Grably! ¡Bien recomerado! ¡Ban! ¡Acapa aquí no! ¡Ah sí, capa aquí sí! ¡¿Ah?! ¡Acapa aquí! ¡Acapa aquí! ¡No, capa aquí no! ¡Acapa aquí, bro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Amanca en celo tú! ¡Quieres la vida!